Pues nos fuimos al descenso y estuvimos, y bueno, de todo lo que sucedió. Sí. Pero lo que llegamos como que más o menos a la conclusión, que ahorita hay más gente que se burla de eso, pero que no lo vivió. Y específicamente hablando de aficionados al Monterrey. Exacto, sí, sí, sí. O sea, burlan más de eso, pero no lo vieron, no lo vivieron, no fue parte de, o sea, no es parte de su historia. Y esto solamente refuerza más la mentira que es el descenso. Es una mentira que el Monterrey los descendió. Es una vil mentira. Pero la verdad es que hay gente que, digo, hay gente que cree que la Tierra es plana. ¿Está bien? Sí, yo lo quería decir de que es una mentira muy tonta, que mucha gente sí la sigue creyendo. Y te digo, me escribían de que hay rayados, tu papá, yo de, pues si tú quieres creer esa mentira, pues está bien, o sea, pero no sé por qué se la siguen creyendo. Pero como dices tú, si hay gente que piensa que la Tierra es plana, pues ya verás qué pensamientos tienes. Pero sí, o sea, muchos niños de, me escriben muchas personas como de 15, 12 años. Es como, pues es que tú tampoco no lo viviste. No, pues menos. Pero pues es por subirse de que, ay, todos andan, pues yo también. Se suben al tren, sí, se suben al tren. Sí, claro, y pues digo, creo que, pues ya hay más que pueden festejar, o sea, déjenlos que festejen, o sea, ya, déjenlos, o sea, y como le dices tú, no lo vivieron, y creen, solo escuchan, pero no investigan, simplemente nomás por tirar, entonces fue como que, bueno, ya, o sea, simplemente lo hice a un lado, dije ya, voy a andar en lo mío, porque aparte como están otras cosas, y dije, no, ya, lo voy a dejar a un lado, pero sí me enteré, y sí traían mucho, como que fue tendencia, te digo, porque me tocó entrar a TikTok, y digamos que hay una parte donde dice que está de moda y que no, y salía de que descenso de tigres de mayo, digo marzo, yo digo, ay, bueno, ya, y ya no dije nada, o sea, ya no comenté nada, igual, te digo, yo no lo viví, pero me toca ver un video de, creo que de Don Robert, donde estaba narrando cuando descendieron, y sí es como que, ay, no, qué duro, o sea, en serio, qué duro, y por eso por una parte, uno como de mis celos es Don Robert, porque yo lo veo y digo, ¿cuánto no pasó? Y le seguía teniendo un cariño y un amor al equipo, que en serio me lo veo y digo, guau.